No aprendieron nada. Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, Marco Antonio Cortés Mendoza, presidente del PAN y Jesús Zambrano Grijalva, presidente de lo que queda del PRD, siguen diciendo que los ciudadanos los preferimos a ellos y no a la 4T. Ellos dicen que ganaron el 2023 como dijeron que ganaron 2022 como dijeron que ganaron 2021. Primero llegaron diciendo que iban a arrasar en los dos estados y bueno, arrasaron en uno, nosotros no nos vamos a poner la camiseta de que perdimos en Coahuila pero ganamos porque lo que tú quieras. No señor, la 4T perdió Coahuila de una manera miserable y punto, ya. No vamos aquí a hacer maromas de que, ay, es que hubo fraude, que no dudamos de que Miguel Riquelme, el gobernador de Coahuila, metió la mano a la elección de todos. No se ha sabido que Riquelme es cosa. Incluso, por ahí había varias críticas en torno a esta mano que mete el gobernador de Coahuila a la elección, argumentando que si tiene una victoria prácticamente cantada, por un margen muy amplio, según marcaban las encuestas, pues ¿para qué jugar puerco? La verdad, sinceramente, con apoyo de las policías municipales y la policía estatal detuvieron con cargos inventados a simpatizantes y operadores de Morena y en el estado de Coahuila, algunos pocos del PT también, los estuvieron deteniendo, hostigando y pues nos dimos cuenta de que era todo inventado porque esa misma noche de la elección y al día siguiente terminaron de soltar a todos los detenidos, que siempre, ¿no? Casi, casi usted. Disculpe, joven, pero nos equivocamos, pero pues vaya, se está de su casa porque no ha cometido ningún ilícito. Pues ahí nos dimos cuenta, ¿no? Que metieron la mano a la elección utilizando a la policía para intimidar a la gente, ¿no? Hay algunas elucubraciones sobre de si a Morena le hubiera alcanzado si Riquelme no se hubiera metido en la elección. Amigas y amigos, sinceramente hablando netas, yo sí pienso que aunque Riquelme no hubiera metido las manos, Morena no hubiera ganado el estado. El margen entre el primero y el segundo lugar, el margen entre Manolo Jiménez y Armando Guadiana era gigantescamente amplio. ¿Cuánto les gusta que haya movilizado Riquelme y el PRI? ¿Cuánto les gusta? Del cincuenta y seis por ciento. ¿Cuánto les gusta? ¿Veinte por ciento? ¿Cuánto? Más o menos veinte por ciento, o sea, vamos a poner la mitad de los votantes y que en realidad no sacó veintiséis, sacó veintiocho. Pues carajo, Armando Guadiana sacó veintiuno. Entonces, Mejía Verdeja se quedó todavía un poquito más abajo. Líning Pérez quedó todavía más abajo. El PRI ganó todas las dieciséis diputaciones del estado de Coahuila. Sí, Morena, el PT, el Verde tendrán representación proporcional, o sea, tendrán diputados plurinominales. Pero, pues, hasta ahí se van a quedar. Le van a aprobar todo lo que pida a Manolo Jiménez y no va a haber vuelta atrás ni modo. Coahuila se perdió. Claro, si ganamos once de quince en dos mil veintiuno, ganamos cuatro de seis en dos mil veintidós, pues decir ganamos una de dos en dos mil veintitrés. Y luego, ¿qué ha estado, amigas y amigos? El estado de México, que tiene en términos nominales doce millones de habitantes. Y no miento, doce millones de electores. Es una cantidad importantísima de electores. Sí, porque el electorado nacional está arribita de los noventa millones y el estado de México tiene por ahí más o menos como el diez por ciento de el voto nacional, o sea, de los ciudadanos que estamos registrados en el registro federal de electores. Entonces, doce millones de votos contra tres millones de Coahuila o dos millones de Coahuila, pues creo que la victoria del estado de México significa muchísimo más que la victoria en el estado de Coahuila. La victoria del estado de México por parte de Morena y la maestra Delfina Gómez Álvarez, que está a nada de ser declarada gobernadora electa, y en el PRI con Manolo Jiménez, que está igual a nada de ser declarado gobernador electo. La victoria del estado de México por parte de Morena y la maestra Delfina Gómez Álvarez, con el mérito de México por parte de Morena y la maestra Delfina Gómez Álvarez, que está a nada de ser declarado gobernador electo. Gracias por ver el video.